Música Yo estoy orgullosa de ser una teta paraolímpica. Yo no pedí nacer con dificultad visual, pero nací así. Tengo catarata congénita, es una enfermedad degenerativa, hereditaria. De mi familia materna. Y gracias a que soy una teta paraolímpica, he vivido tantas cosas lindas en mi vida. Arrancaron, partió un poquito tarde Omara, pero ya comienza a levantar Omara Durán. Viene haciendo la carrera Ferreira, viene Omara, se adelanta Omara Durán. Va con la medalla de oro, Omara Durán, otra vez la reina de la velocidad, Omara Durán. 11'78, medalla de oro. Otra vez Cuba vibra de la mano y de las piernas de Omara Durán. Me esfuerzo cada día por tener mejores marcas, por hacer buenos tiempos. Para mi satisfacción, la satisfacción de mi entrenador y mi guía, de mi familia y del pueblo de Cuba. El paso que llevan los dos, vamos con el tiempo. Va a entrar, va a buscar Omara Durán. Con una alegría inmensa, 23'02, rompa el récord del mundo. La medalla de oro hace rato que es de ella. Viene la recta final, Omara, va por la meta en busca de la medalla y el récord, 52'51. ¡Tienpaso! Nomara es un ejemplo de deportista, un ejemplo de mujer, un ejemplo de persona con discapacidad que supera sus desafíos, que supera sus dificultades. Y tuve la oportunidad de ser una atleta vencedora y está inspirando generaciones y generaciones de personas con discapacidad. Yo empecé en el deporte de atletismo a la edad de 7 años, estudiaba en una escuela especial para niños ciegos y de violencia visual en la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad donde nací y me crié. Allí, el profesor de educación física que tenía en aquel entonces, René Lucancara Castillo, se dio cuenta de que yo reunía las condiciones para practicar el deporte de atletismo y conversó conmigo. Yo, por supuesto, cuando era niña, en aquel entonces lo vi como un juego, como una diversión y así lo hacía, así lo hacía. Pero fui creciendo, fui creciendo. Poco a poco participaba en juegos escolares para niños con discapacidad. Luego me insertaron en la EFA Provincial de Santiago de Cuba. Ahí ya el rigor del entrenamiento ya era un poquito más fuerte. Ya empecé a conocer qué cosa era el deporte de alto rendimiento. Entrené allí con varios entrenadores, entre ellos el profesor Manuel, que fue un profesor que me marcó mucho en mi vida deportiva. Tuvo mucho que ver con mis resultados deportivos y estoy eternamente agradecida. Era un talento ya. Cuando llegó a mí, Omara la llevé al Mundial de Brasil del 2007. Ahí obtuvo sus dos primeras medallas del mundo en 100 y 200 metros. Y en los Panamericanos del 2007, obtiene tres medallas de oro en 100, 200 y 400 metros. Mi primer sueño era participar en un evento internacional. Y ya lo logré cuando participé por primera vez en los Juegos Mundiales de ISA y obtuve las dos medallas de oro en 100 y 200 metros. Luego, 15 días después, participé en los Juegos Parapanamericanos del Río del 2007. Carrera final de los 400 metros planos en los Parapanamericanos del 2007. Por el carril, el número uno abre la cubana, Omara Durán Elías. Fue mi primera fiesta deportiva, uno de los Juegos más lindos. Ahí estuve con atletas de élite, competí con atletas de élite. Y en la carrera de 400 metros, me tocó competir junto al ícono, el ídolo del atletismo paralímpico mundial, Teresinha Guillermina. Ya bicampeón en esta competencia. Fue la ganadora de los 100 y 200 metros planos. Y aquí va frente a la popular Teresinha Guillermina de Brasil, la campeona del mundo en las distancias cortas. Y en 200, 400 metros, la cubana detrás comienza a recortar la distancia. Fue una rivalidad muy fuerte en aquel entonces. Yo solo tenía 15 años, no tenía experiencia deportiva. Ya ella había incursado en el deporte y tenía muchos resultados. Para mí era un reto muy grande. Fui a la carrera con mucha emoción. Va adelante la brasileña Guillermina. Compiten también otra atleta representativa de Brasil, Indayana Martins y la colombiana Paulina Mosso. La cubana por primera vez hace este recorrido. 400 metros planos van saliendo de la curva. Y la carrera me fue llevando al nivel de adrenalina muy alto. Me fui emocionando, me fui emocionando. Toma la punta la cubana. Vienen arribando a la línea de meta. Aquí viene la representante de Cuba, Omara Durán Elías. Se va a alzar con la tercera medalla. Hay presión por Brasil, presión. Entró la cubana en primer lugar. Y fui la vencedora en esa carrera. Campeona tres veces la cubana. En 100, 200 y 400 metros planos. Impone récord para los Panamericanos. Con 56 segundos exactos en la vuelta al óvalo. Aquí está recibiendo el premio esta santiaguera. Esta atleta de Cuba sí que se ha alzado con tres títulos en los Juegos para Panamericanos. Sí, Beijing 2008 es la página más triste de mi vida deportiva. Beijing, yo venía con mucha emoción en mi categoría. Por supuesto, era la favorita a pesar de mi corta edad, porque había obtenido resultados relevantes en el Mundial y en los Parapán. Pero la vida me jugó una mala pasada. No pudo ser lo que se había pronosticado y lo que yo quería. No alcancé ninguna medalla. Me afectó una ruptura de mi ofibrilla que tuvo en el muslo izquierdo. Este 2008 para mí fue muy triste. Fue uno de los años más tristes que pasé con Omara, ya que sufrí una lesión grande. Ahí no dormíamos dando el tratamiento de madrugada, las noches. No dormíamos lo que era la doctora, el fisioterapeuta y yo. Nos turneábamos para pasarle hielo, para darle fisioterapia. Y así mismo, Omara corrió. Yo quise correr. Mi cerebro decía que yo podía, pero las piernas no me respondieron. Y según fui corriendo, se fue complicando más la lesión. Tuve un vendaje para evitar que se hiciera más profunda la lesión. Lo intenté, lo intenté, lo intenté. No pudo ser. Y Omara así mismo corrió y obtuvo cuarto lugar. Pasaron momentos muy difíciles de llanto, de tristeza. Cosas grandes como entrenadora, digamos usted ella, como atleta. Pero bueno, todo el mundo se crece y nos crecimos y la ayudamos. En realidad fueron días tristes, pero bueno, esas son cosas del deporte. Coincido porque si algo tiene el deporte es que generalmente da la posibilidad de redimirse. A esa edad también es difícil revertir los fracasos en victorias. Sin embargo, lo asimila, siguen trabajando. Ella siempre ha hecho mucho énfasis en el papel de Miriam Ferrer. Y bueno, ya luego llegan las primeras sonrisas internacionales en el 2011. Y un récord luego ya llega a Londres. Y en Londres pues empieza, digamos, oficialmente su dinastía, por llamarlo de alguna manera. Londres llegó a Londres. Lo esperaba con muchas ansias. Quería demostrar que yo sí podía. Y Londres me llegó a levantar la sala, me llegó a levantar el ánimo. En Londres sí ya alcancé mis dos medallas de oro. Y hice dos récords paralímpicos en 100 y 400 metros plano. Y por supuesto, fueron los primeros Juegos Paralímpicos en los que tuve medallas. Los recuerdos que me quedan de Londres son muy bonitos. Y me llenaron mucho, mucho de satisfacción haber salido de Londres con esas dos medallas. Gana dos títulos en Londres. Y de ahí en adelante solo ha conocido la victoria. Y se dice fácil. Se dice fácil, pero hay que transitar por varias temporadas con campeonatos de rigor a todos los niveles. O sea, estamos hablando de medallas para Panamericanos, de medallas en Juegos Paralímpicos. Y por supuesto, los campeonatos mundiales que se han ido desarrollando. Esta es la categoría T-13. En la categoría T-13 es para atletas ciegos o con discapacidad visual. Son los 100 metros. Récord mundial. Madi Agunian de los Estados Unidos. 12 con 28. Establecido en 1996. Récord para Panamericano Joana Silva, la que corre en el carril número 3. Es 12 con 87 en Río de Janeiro hace cuatro años. Allá van rumbo a la meta en los 100 metros planos. La silva se está quedando. La cubana Durango. Es la cubana Durango la que va a ganar la medalla de oro. La cubana Durango cruza la meta. Hay un nuevo récord mundial en esta prueba. Vamos a esperar el resultado oficial, pero todo parece indicar que tenemos nuevo récord mundial de Omara Durand de Cuba. 11 con 99. Está pulverizando el récord mundial de 12 con 28 de Madi Agunian de los Estados Unidos. Establecido en Irvine en los Estados Unidos en 1996. 96 es nuevo récord mundial para la señorita cubana. Impresionante la carrera que acaba de desarrollar. Medalla de oro, pero sobre todo pulverizando el récord mundial de la especialidad, los 100 metros planos. Si repasamos un poco la trayectoria de esos años, pues evidentemente hay que detenerse nuevamente en un 2015. Que marca también hitos importantes. Y luego otros Juegos Paralímpicos donde ya después de su maternidad, ya regresa un poco más deteriorada de su vista y necesita guía. Y ahí empieza otra era. Hay otra era de éxito con la llegada de Junior King de Lan a su vida. Y de cómo logran ellos empastar sus personalidades para inscribir estas nuevas páginas que estamos viviendo. Y que nos llenan de satisfacción y de gloria. Porque además de lo que proyectan como deportistas, proyectan muchísimo como seres humanos. La compañía de Junior, mi guía, vino por el cambio de categoría. Yo primero competía en la categoría T13, categoría donde no se corre con guía. Luego después que tuve a mi bebé, que me reincorporé. Y así cuando me volvieron a reclasificar la vista, me bajaron de categoría. La categoría T12 significa débil visual profundo. Una categoría donde se puede correr con el guía. Y llegamos a un consenso. Miriam, mi entrenadora. Y yo por experiencia que había tenido antes, por ejemplo en el mismo Beijing, me tocó correr con lluvia. Y eso me dificulta, me dificulta ver las líneas de la carretera. En muchas, muchas ocasiones me ha tocado correr de noche. Para llegar a la pista de competencia, aunque la pista de competencia está muy alumbrada. Hay lugares donde no haya alumbrado. Y es necesario entonces la compañía de guía. Y además en la pista, en la pista el guía juega un papel muy, muy, muy importante. Porque todo el tiempo, todo el tiempo narra la carrera. Y es el encargado de prevenir cualquier tipo de infracción para que el atleta no lo descalifique. Junior nunca había corrido con un atleta. Y yo nunca había tenido un guía. Era una experiencia nueva para los dos. Y pasamos días difíciles porque no sincronizábamos de ninguna manera. Es que no sabíamos cómo hacerlo. Y no es lo mismo que te lo expliquen. Y a que tú después tengas que llevar a cabo, tengas que llevar a la práctica, esa explicación que te están dando. Es un poco tedioso. Y la verdad que pasamos unos días ahí intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y no nos salía, no nos salía. Pero un día, en un solo día, fuimos a hacer las arrancadas y nos salió. Nos salió así de repente, coordinados, salimos coordinados del bloque. Vaya, con algunas dificultades, pero lo más importante es que salimos con la coordinación que debe de ser entre los pies y los brazos de cada uno de nosotros. Y entonces Junior es que se da cuenta que era lo que estábamos haciendo mal. Y desde aquel entonces, hasta ahora, la coordinación de nosotros, yo la catalogo como perfecta. El tema de la sincronización fue lo más difícil, el reto más grande que hemos tenido desde que empezamos a trabajar, fue el tema de la sincronización, porque no nos salía, no nos salía de ninguna manera, y nos empatizábamos ahí, y lo practicábamos, y no nos salía. Hasta que un día, de qué forma, no sé, salió. Y bueno, desde ese día ya hasta hoy, la verdad. Tenemos una ventaja, que Omar es derecha y yo soy zurdo. Ahí tenemos una ventaja por la posición de los bloques, la posición de... Ella arranca con el derecho adelante, arranca con el izquierdo. Entonces, ya por ahí tenemos una ventaja. Pero el tema de esa sincronización perfecta que se ve en la televisión, no te puedo explicar. La relación buena de nosotros no es solamente dentro de la pista, también fuera de la pista. Somos grandes amigos, Omar es como mi hermana, ella siempre lo dice. Yo soy como una bendición que ha llegado a su vida, para mí lo es ella también. Ahí donde está el kit de todo, ¿me entiendes? Es la buena relación que uno debe tener siempre, porque esto es un trabajo en equipo. Y de la única forma que eso salga así también, tiene que ser la amistad en todo momento, en todo tiempo. Somos bastante jóvenes, pero somos bastante entregados al trabajo. Nos dedicamos al 100. Junior en mi vida ha sido una bendición. Y yo, de verdad, de corazón, le digo a Miriam, cada vez que tengo la oportunidad, que le agradezco que haya tenido la osadía de traer a Junior a entrenar conmigo. Bueno, me enorgullece muchísimo, la verdad, porque nunca pensé tener los resultados que tengo hoy junto a Mara. Es un trabajo muy lindo, el cual disfruto todos los días de este mundo, del cual estoy muy contento, muy orgulloso. Y me esfuerzo todos los días máximo, porque esos grandes logros que tiene hoyo Mara, esos grandes resultados, no decaigan. La verdad, el esfuerzo de nosotros es porque eso no decaiga, ni seguir en la élite mundial. Los mejores resultados de mi vida deportiva han sido corriendo con Junior. En el estadio Joao Javelanche de Río, Brasil, la final paralímpica de los 100 metros planos para mujeres. Aquí va a estar presente, señores, la cubana Omara Durán Elías, la recordista del mundo, la campeona de Londres 2012. Sus rivales, Elena Shevanou de Azerbaiyán, Katrin Müller de Alemania y Alice de Oliveira de Brasil. El récord mundial, este 11 segundos con 48 centésimas. Omara por su cuarto récord mundial, la romperrécord cubana. Sí, la morena que está llamada a ser la mejor del siglo XXI dentro del deporte cubano. La morena dorada de Cuba, de Latinoamérica, admirada por todos. Aquí va, creo que la única rival que va a tener Omara es justamente la Durán. Omara Durán contra ella misma, contra su récord del mundo. Cuando vamos ya para la partida. Arrancó por detrás Omara, pero va recuperando terreno. Omara Durán de Cuba, Omara Durán de Latinoamérica, la morena dorada para el primer lugar. Sí, pasó la línea de meta, récord mundial. Récord mundial de 11 segundos con 40 centésimas, señores. Muchísimas mujeres en el mundo convencionales quisieran, aspirarían a hacer un registro como este. De la representante orgullo de Cuba, de Santiago y de todo nuestro país. ¡Viva la morena cubana en esta carrera aquí en el estadio Joao Javelanche de Río de Janeiro, Brasil! Récord mundial y sería el cuarto que establece Omara en su trayectoria deportiva. 11.99 en Guadalajara 2011, 11.86 en Toronto, 11.48 en Qatar y 11.40 ahora en Río. Al estilo, señores, de un Ferrari Jet, es, repito, la mujer llamada a ser la morena dorada del deporte cubano en el siglo XXI. Hemos aprendido a correr juntos como una sola persona y además psicológicamente me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho por el ánimo, el ánimo que me da corriendo. Y uno nunca puede pensar que lo sabe todo. Hay muchas cosas, sobre todo en la carrera de 400, que no es lo mismo que te lo expliquen a que alguien te lo demuestre. Y ya Junior sí lo lleva a la práctica. Y Junior me ha enseñado realmente a correr los 400 metros. Antes de yo correr con Junior, yo nunca había bajado de los 54 segundos en 400 metros. Y yo llegué a 51.77. Arrancaron, tomaron la partida. Aquí va Omara, bien en la arrancada la cubana. Arrancó fuerte Boturchuk, que va por el carril 5. Ya está dando alcance al español a Melanie Verges por el 7. Va descontando metros, va adelantándose. Omara Durán de Cuba, haciendo una gran carrera por el carril 3. Está dando alcance y rebasando a Boturchuk cuando va a entrar en la curva. Vamos a ver, va por la medalla de oro la cubana. Vamos a ver el tiempo. El récord del mundo es 52.90. Aquí está el paso de Omara Durán, que viene cerrando el carril 3. Va a entrar a la recta. Entra con diferencia para el primer lugar. Para el segundo viene Boturchuk. Para el tercero gobierno, aquí está la cubana. Atención con el tiempo, apretando en el final. Viene con todo Omara Durán. Va a ser la séptima medalla de oro para Cuba. Va a pasar y está pasando con récord del mundo. 51.78. ¿Hasta dónde va a llegar Omara Durán? Increíble, 51.77 oficial. Este récord no son muchas en el mundo las que lo hacen entre los convencionales. Rompió su propio récord en más de un segundo. Esa marca de Omara Durán está para ganar con atletas convencionales en Juegos Centroamericanos para ser medallista en Panamericanos, para incluirse y luchar por estar en una final olímpica en atletas convencionales. El trabajo de guía es muy, muy, muy importante con un atleta paralímpico. Y aquí están las competidoras que van a intervenir. De los 400 metros femenino, T12. Arrancaron, ya tomaron la partida. Atención por el carril 5, corre Omara Durán, que ya va sacando diferencias desde el mismo comienzo de la carrera. En Lima, la carrera de 400 metros, ya era la final, era la última carrera. Cerrábamos con los 400 metros, que siempre nos es bien difícil cada vez que nos toca el último evento de los 400 metros, porque es más agotador, es más pesado, por decirlo de alguna manera. Pero aquí va Omara Durán, ya está tomando la curva con Júlio Quindelán. Nos separan 200 metros de la medalla de oro. Aquí va Omara. Hasta ese momento estábamos haciendo una muy buena carrera. Cuando entramos a la red de los 100 metros, me sale decirle a Omara, abre las turbinas que vamos. Junior es muy cómico, él es una persona muy dinámica, es un muchacho que siempre está tratando de hacer sentir bien a los demás, y a mí me hace reír muchísimo, incluso hasta corriendo. Yo tenía déficit de entrenamiento, eso lo sabemos nosotros, porque lo vivimos. Había estado enferma mucho tiempo. El 400 metros es una carrera que necesita de mucho entrenamiento, pero siempre buscamos un tiempo bueno, porque para eso se trabaja. Y salimos a correr, salimos a correr y salimos a correr duro, y ya era la última carrera, ya era la sexta carrera que iba a ser. Y ya cuando pasamos los primeros 300 que vamos a entrar en la última recta de los 100 metros, Junior me dice, abre las turbinas que voy para abajo. Y yo digo, ¿eh? ¿Pero cómo que abre las turbinas que voy para abajo? Sí, yo pensé que a ellos la vi a todos. Omara, te digo, es una atleta excepcional. Lo que yo le diga en la carrera, o lo que yo le rectifique, o lo que planeemos antes de salir a la pista, ella lo hace a la perfección. Ha aprendido a conocerme mucho, y sintió que yo podía más. Lo que yo pensé que no podía, sí, y lo hice bien, lo hice bien. Verdad que tratamos de levantar, tratamos de arreglarle el braceo, hacerlo técnicamente, cosas que nosotros sabemos que teníamos que hacer, y el presupuesto, él ahí me dice cómo hacerlo. Y nos salió, nos salió buen tiempo, nos salió buen tiempo. Viene la recta final, Omara, va por la meta en busca de la medalla, y el récord 52-51. ¡Tiempozo! Cuando llegué a los 400 metros que ya el reloj paró, ya yo no pude más, no pude más, estaba muy, 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 muy agotada, muy agotada. Si venía una corredora detrás de mí, muy pegadita, y corríamos 401 metros, me iba a ganar, porque a ellos no podía más. Y lo que hice fue que me tiré en el piso, me tiré en el piso, y yo no sabía cuando que yo estaba tirada en el piso. Celebramos la medalla, pero yo estoy de frente a las gradas, que bueno, estaba nuestra entrenadora Miria, nuestros compañeros, gente del directivo, y estaba yo, como todo el mundo aplaudiéndonos, celebrando, pero me decían, mira para atrás. Y yo no los entendía, no los he escuchado, y es mucha gente, mira para atrás, mira para atrás, hasta que miro. Cuando miro para atrás, veo como ahora está tirada en la pista, que estaba cansado. Y rápido acudo a ella a ayudarle, le quito los pinchos, toco el otro, pero la verdad que en ese momento no caí. Yo siempre, cuando es que terminamos, siempre acudo a ella, a ver que necesita, pero en ese día no me salió. Y la verdad que eso siempre lo tenemos presente, porque la verdad que fue bastante cómico. Y uno siempre me está haciendo maldad. Estábamos en México, entrenando, y había llovido, había llovido muy fuerte, y cuando él no me puede llevarle la mano, porque hay lugares estrechos, me pongo detrás de él y voy caminando por donde él camine. Y un día veníamos caminando, y había unos charcos de agua, y yo venía esquivándole los charcos, y ella venía atrás de mí haciendo lo mismo, pero decidí meterme por un charco, y ella igual hizo lo mismo. Y yo cogí, me metí dentro del charco, y yo lo quería matar. Se molestó en el momento, pero nos empezamos a reír después, porque de verdad que quedó cómico, y ella siempre se desacuerda de la anécdota. Un día que me metí todo por el charco de agua. Se rió tanto que hasta mismo me dio gracia, después me dio soberbio, pero después me dio gracia porque en realidad lo hace sanamente, lo hace para que yo me ría y para divertirnos un rato, porque realmente el entrenamiento deportivo es muy sacrificado, es muy, da mucho cansancio, llega de mucha entrega, de mucha, de mucha tensión, y entonces él también hace esas cosas para que yo me relaje, para que me relaje y me ría. Los Juegos Paralímpicos, para Humara y para cualquier atleta son los Juegos más importantes. Los Juegos más importantes, nosotros esperamos cuatro años para llegar a esos Juegos, o sea que tenemos que esperar un buen poquito para llegar, y siempre entrenamos y luchamos y luchamos para llegar en buenas condiciones deportivas y hacer lo mejor en esos Juegos. Es una fiesta, es una fiesta muy linda, donde nos vemos todos los atletas de alto nivel del mundo, y tenemos experiencias muy bonitas, intercambiamos culturas, intercambiamos conocimientos, pero además jugamos, jugamos en la pista, jugamos en la pista, que eso es lo más importante, y lo hacemos todo con el corazón. He visto ejemplos de superación en todo momento, ahí cuando tú estás en unos Juegos Paralímpicos, te das cuenta de cosas que tú dices, wow, cómo pueden hacerlo. La ANSI es la organización a la que pertenecemos todas las personas con discapacidad visual. Ha sido la vía, la vía para yo ser parte del Movimiento Paralímpico Cubano, y ya simplemente por eso yo le agradezco muchísimo a mi asociación por dar la oportunidad, y al gobierno cubano por dar la oportunidad a la ANSI que integre a sus asociados a la sociedad. No le teman a la vida, ni a salir adelante, ni a dar un paso al frente, ni le teman a qué dirán, ni a si puedo lograrlo o no puedo lograrlo. Si no lo intentas, no lo vas a lograr. Cuando uno se lo propone, te vas a dar cuenta que sí se puede hacer, que sí se puede lograr, y todo está en la mente de la persona. Que si Omara, por ponerlo como un ejemplo, ha podido, por qué otros no pueden hacerlo igual. Entonces que se miren en ese espejo, o que se miren en el espejo de muchos atletas paralímpicos que ha tenido Cuba, por hablar de mi país, que lo han logrado, lo han hecho y lo han hecho de la mejor forma. Cuando era niña, sobre todo, tenía mis frustraciones. Tenía mis frustraciones, una, porque la primaria no la hice en una enseñanza regular, la hice en una enseñanza especial. Y ya cuando me inserté a la enseñanza regular, tuve mis choques, mis choques con los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. Pero yo misma, yo misma me convencí en algún momento de que no hay muros, no hay barreras, no hay obstáculos. Todo lo que un ser humano, no importa la discapacidad que tenga, siempre que tú te propongas un objetivo, y te lo propongas y lo luches, llegas. El deporte ha sido lo que me ha hecho incluirme en la sociedad, socializarme más con las personas. Gracias al deporte, yo soy una mujer feliz. Tengo una familia maravillosa. Mi mamá, mi mamá siempre ha sido una guía, mi mamá siempre ha sido una fuente de inspiración, mi mamá siempre ha sido un espejo para mí. Entre nosotras dos hay mucha conexión, hay una conexión muy fuerte, muy fuerte, que en ocasiones me he puesto a pensar, el día que me falte mi mamá, si ella se va de este mundo primero que yo, yo creo que no lo voy a resistir. Tengo a mi hermano, mi único hermano, lo quiero mucho, mi mamá nos enseñó a querernos, y por lo tanto nosotros nos queremos mucho y nos apoyamos mucho. Mi esposo, hace ya 15 años que estamos juntos, no estamos casados, pero yo lo catalogo así como mi esposo. Además, es mi familia, es mi familia también, porque ha estado a mi lado en muchos momentos difíciles, muchos momentos difíciles, y me ha cuidado como si fuera su hija, no como si fuera su mujer. Y él en mi corazón tiene un espacio muy bonito, muy bonito y lo quiero mucho y también me apoya muchísimo con el cuidado de su hija mientras que yo no estoy, y cuando yo estoy con el cuidado de la hija y de la mujer. Y mi niña, Mi niña, una bendición en mi vida. Erika, todos los días me inspira, todos los días me da ánimo de alguna manera para seguir adelante en el deporte o en la vida. Vivo para que ella se sienta orgullosa de mí. Vivo para enseñarle todo lo bueno que tengo dentro de mí. Yo quisiera que mi hija fuera una mujer de bien, que sea lo que ella quiera, pero que sea una mujer de bien. Y yo sé que ella, que ella se siente orgullosa de mí. En varias ocasiones en las competencias, cuando voy a competir me he dicho, mami, corre duro para que me regale una medalla, para que me traiga la mascota, y eso se me queda aquí. Y por ella, por ella he hecho muchos esfuerzos, muchos, muchos esfuerzos. Yo he competido por circunstancias duras, bajo momentos difíciles, pero el deseo de que mi hija se sienta orgullosa de mí me da mucho ánimo, me da mucho ánimo. Erika es parte de un taller de la colmenita, de los meñiquitos. La colmena es, yo creo, que el movimiento infantil más completo que tiene Cuba. Es una compañía donde solamente no enseñan a los niños a cantar, a bailar y a actuar. No, no, no. Es una compañía muy educativa. A mí me enorgullece muchísimo que mi hija sea parte de esa compañía. Todos los días los niños aprenden de la videoobra de José Martí. Ojalá y todos los niños cubanos se interesaran y tuviesen la oportunidad de todos los días aprender acerca de la videoobra de José Martí. La colmenita me ha educado, me ha educado a mi hija en todos los sentidos. Y además, aunque mañana ella no sea artista, que coja el camino que ella quiera, que ella desee, pero sí tuvo una experiencia y una formación para la vida. Y sé que eso le va a servir de mucho. La multicampeona paralímpica Omara Durán fue sorprendida por la compañía infantil Los Meñiquitos, que reconoció su actuación en Lima. Démosle la bienvenida a Omara, que se ha ganado, ¡se es hoy nuestra concertida! Esta santiagera, campeona sin discusión, es mamita con mediera y nos llena de emoción. Con sus múltiples medallas, llega Cuba victoriosa, vencedora de batallas, deportista valerosa. A mamita querida, por su gran tenacidad, la volmera con vida, a pasear por su ciudad. Queríamos agradecerte por esas cosas tan lindas que haces por Cuba, pero más que las medallas, más que las medallas, porque te conocemos, porque llevas tres años con nosotros aquí, porque eres una madre llena de bondad, llena de sacrificio, llena de amor, de sentimiento, de corazón, de cubanía. Por ese corazón que tú tienes, que lo practicas a diario, es poco lo que se puede hacer, no solo por ti. Estás tú hoy representando a todos los discapacitados que cada día dan su corazón también por nuestra bandera. Hoy vi a mi niña a cantar aquí, que iba a venirme a la imagen, que iba a poder hacerlo. Yo realmente no sueño con un artista, yo sueño con una mujer de bien. Gracias por cantar la canción de Cuba, que linda es Cuba. Yo vuelvo a repetir, yo soy fidelista. Yo estoy segura que yo soy una mujer con discapacidad visual, porque así como ustedes me ven que ando por la práctica que tengo de la vida, casi no veo, y sobre todo por la noche. Y gracias al deporte, yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer realizada en esta vida. Tengo una linda familia, y ahora tengo más familia, porque ustedes también son parte de mi familia. Yo admiro a Omara su valentía. Ella se entrega mucho al entrenamiento, pero muy disciplinada. Ella no protesta por nada, todo lo que se traza lo logra. En el 2019, en el Mundial de Dubái, ella me demostró una vez más quién es Omara. tuvo una lesión bien seria, más grande según que la de Beijing. Tuve una ruptura de 4 grados, 3 grados, casi de operación. Y Omara corrió a sí mismo y obtuvo sus tres medallas de oro. Con una lesión grande que Omara ahí en el Mundial no podía ni calentar, ya que se le impedía la pierna. No podíamos ir al hotel ni nada a rehabilitarse, ni a almorzar, porque no podía caminar. Y Omara a sí mismo, las lágrimas, esos son momentos que yo pasé también difíciles, pero no tanto como en Beijing, porque ahí logramos nuestras tres medallas. Yo le dije a Omara en un momento determinado no vamos a correr, porque es que no podía, primero estaba su salud y me dijo no, yo estoy aquí y yo voy a luchar mi medalla. Y así mismo fue, después tuvimos que ir a esta concilión de ruedas, y la sacamos ahí con concilión de ruedas, pero lo logró lo que fuimos a luchar. Por eso Omara es un ejemplo a seguir para todos los cubanos, no solamente para los atletas discapacitados, sino para los atletas convencionales. Omara es todo para mí, Omara para mí es una hija más. Miriam ha convivido conmigo la mitad de mi vida. Tengo 30 y llevo 15 al lado de ella. Estoy en sus manos desde que era una niña. Para mí Miriam ha sido una escuela, una escuela de formación y me ha enseñado a vivir en el deporte. Ella es una persona especial, realmente. Todos sus atletas le tenemos mucho cariño porque ella es especial. La relación con Miriam de verdad son las mejores. Ya te decía, conozco a Mara por mediación de Miriam que yo soy su yerno, yo soy el esposo de la hija mayor de Miriam. Es una buena suegra. Sí, nos íbamos bien, la verdad, nos íbamos bien. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Nos íbamos bien, tenemos buenas relaciones. El trabajo y la casa no tienen nada que ver, no tienen nada que ver porque en el trabajo Miriam es muy exigente, por eso tiene los grandes resultados que tiene, no solo conmigo, con todos sus atletas, todos te lo pueden decir. Pero bueno, gracias a esa exigencia es los resultados que tienen los atletas de ella. Me agradezco que el trabajo sea de esa manera porque de verdad que es la única forma que pueden salir los resultados. Comar, unas condiciones físicas extraordinarias, pero además entrega, disciplina y esa sencillez que siempre la acompaña. ¿Y qué hace que se le admire aún más? Admiro su entrega, admiro que aparte de ser mujer, como decimos en el deporte, es como hace un trabajo de un hombre, la verdad, porque nunca dice que no, no se rinde, no ve nada imposible, sus metas cada vez son más y son más y son más. Omar Adurán llegó a la vida de los cubanos para regalarles alegría tras alegría tras alegría. Digo yo que si hoy tenemos un Mijaín López todavía como atleta activo en la lucha que es, digamos, el abanderado, el tipo, bueno, pues nosotros en el atletismo paralímpico tenemos a Omar Adurán. Omar Adurán es una gran atleta, una excepción extraordinaria atleta que es impresionante cómo ha venido sosteniendo su logro tanto tiempo, o sea, ocho medallas paralímpicas se dice fácil, pero no sabemos que no es fácil. Siempre me he detenido en esa capacidad de vencer que ha demostrado Omar Adurán porque a lo largo de la historia del atletismo cuando revisamos figuras importantísimas en las páginas más gloriosas de este deporte encontramos que hay muchos casos de personas que han logrado, o sea, que se han desmotivado y que la victoria los ha, digamos, de alguna manera aburridos, sin embargo, es muy lindo tener un atleta que además es cubana y que además representa nuestro país con toda, con toda la pasión que nos caracteriza pero que además es mujer y ha logrado sobreponerse a la circunstancia de saberse que es la mejor del mundo y eso es lo que le ha ido dando mayor valor a todos los méritos deportivos que ella acumula y que evidentemente van a seguir. Te das cuenta que no tiene un final, te das cuenta de que a veces los entrenamientos son muy largos, son muy adaptadores para cualquier persona y tú ves que Mara es una atleta que lo asimila al máximo, que lo da todo, que se entrega día tras día al deporte con lesiones, con dolores, con problemas personales como todo pero nada, cuando ella está en el entrenamiento es entregada al entrenamiento y de verdad que eso es admirable de Mara Durán. Nosotros de verdad que juntos hemos vivido experiencias muy bonitas, hemos vivido momentos duros, momentos de tensión porque en muchas ocasiones de la nada me han surgido dolores inesperados y lo hemos superado y ya se han enterado incluso cuando ya ha pasado la tormenta pero también hemos vivido experiencias muy lindas, muy lindas, muy lindas, hemos llorado mucho de emoción y hemos reído muchísimo. Cuando llegamos a algún evento o cuando estamos en alguna competencia Mara es muy natural, ella saluda a todo el mundo, conversa con todo el mundo, no tenemos una, no siempre, ajá, no ponemos un par entre nosotros y las personas, al contrario, siempre conversamos, nos reímos, intercambiamos ropa, cambiamos camisetas, lo que sea y ellos siempre lo que siempre recargan es eso, de que como están buenas, que comen, como lo hace, el entrenador mismo, un entrenador de Venezuela, es el que siempre nos dice, no, nosotros entrenamos para la plata y el bronce en la categoría de Omara porque el oro es inalcanzable es inalcanzable cojente y la pone como un dios. Aquí va Omara, una atleta fuera de serie absolutamente de otro nivel en estos juegos para panamericanos, lo es también a nivel mundial. Omara misma les comenta, como yo llegué un día, puede llegar otra, Omara Durán, que haga lo que estoy haciendo yo y ellos te dicen que no, se ríen y los mismos corredores que corren con nosotros nos ven como un paradigma. El cartelito, por decirlo de alguna manera, de favorito, pesa mucho y piensa, ¿no?, que Omara no tiene rival, que no hay quien le gane, que corre muy fácil, siempre no es así y entonces Omara es una atleta excepcional en el mundo paralímpico. Todas las cámaras, todas las vistas son para nosotros, donde ya eso te está diciendo que el trabajo tiene que ser perfecto. para el movimiento paralímpico mundial, yo me he convertido en un ícono, como una mira, como un ejemplo a seguir y por supuesto yo estoy muy orgullosa de que me miren de esa manera. Hay entrenadores que se han acercado a Miriam y nosotros hemos estado presentes y dicen que ellos no planifican valor, que ellos planifican de la plata hacia allá. Pero bueno, yo quisiera siempre ser la reina en el deporte pero si me toca un día perder en la pista por supuesto que lo voy a acertar porque eso es parte del deporte. Yo pienso que cuando ya no esté en condición de seguir siendo un atleta de ese nivel estoy convencido porque además uno lo ve, se transpire en ella humildad, compromiso, Cuba por las cinco estrellas. Ella es una estrella, y es Cuba por las cinco puntas. Entonces estoy convencido que podrá representar a sus compañeros, que podrá probablemente, tú le notas preparación también intelectual para poder hablar en nombre de los atletas paralímpicos. Yo creo que Omar Adurán todavía no ha dicho la última palabra, tiene mucho que dar en el caso del deporte paralímpico dentro de las pistas y probablemente también fuera de las pistas. y de reseñar momentos importantes se trata, pues evidentemente los Juegos Paralímpicos son importantes, pero a mí me gustaría llegar a ese año 2019, donde hubo muchos hitos, entre ellos el campeonato mundial, pero sobre todo los Juegos para Panamericanos de Lima, donde se sucede este acontecimiento del homenaje que se le hace, que se le permite plasmar sus manos ahí en el estadio de La Videna, algo que probablemente no se ha analizado en la verdadera trascendencia que tiene, porque fue el hecho de situar a Omar en un nivel, en el mismo nivel de una figura tan icónica como Sain Boyle. Cuando se hacía este acto, pues lloraba y la emoción evidentemente nos embarga a todos porque a veces no somos capaces de apreciar el talento que tenemos en nuestra tierra. Siempre cuando ves a alguien que gana, 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 a veces hasta estamos a la expectativa de si realmente puede volver a ganar. El enfoque con el que trabajaron hacia esa competencia les permitió otra vez brillar. Junior, Miriam y yo sabíamos que yo estaba muy bien que podía alcanzar resultados relevantes. Cuando te hablo de resultados relevantes puede ser un récord. Tenía seis carreras hechas y ya ese 200 metros era lo último, lo último que me quedaba. Estábamos bien, estábamos bien para correr los tres eventos y nunca hemos pensado en hacer un récord ni nunca no lo hemos propuesto. Ha salido, los récords que hemos hecho es porque ha salido porque hemos estado bien preparados para hacer el récord. En los 200 no nos propusimos hacer ningún récord. Ya te decía, era una carrera que estábamos ya un poco cansados físicamente, estaba lloviendo, fue bastante difícil, pero nada, lo único que le dijo Mara antes de salir a correr fue, vamos a hacerlo bien, ya es la última. y bueno, no es que en las demás yo haya tenido reservas, no, yo lo doy todo en todas las carreras, pero ya esa era la última, ya no tenía más nada, no tenía más eventos. Y cuando estábamos en la pista fue lo que hicimos, la verdad, fue lo que hicimos, lo dimos todo, lo entregamos todo, 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 todo. Van preparándose los ocho corredores. Ya partieron Venezuela, Cuba, Ucrania y Rusia. Vean el ritmo acompasado que van llevando Omar Durán y Junior Kinderden adelantándose. Viene por su tercer título paralímpico, por su octavo en la historia. Vamos a ver en la recta, viene adelantándose y viene duro. Salimos a correr con el corazón y muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, y bueno, gracias a eso y al esfuerzo y al entrenamiento que hacemos día a día con la guía de Miriam, logramos el récord mundial. El paso que llevan los dos, vamos con el tiempo, va a entrar, va a buscar Omar Adurén. 23-0-2, rompa el récord del mundo. Me puse muy contenta, muy contenta, muy contenta. La alegría, tanto Mara como mía, por supuesto, viene desde que no lo imaginaba, la verdad, no lo imaginaba que podríamos en ese momento llegar a ser el récord del mundo. En otras veces lo hemos intentado y no ha salido. Y entonces ahí, bajo cansancio físico, bajo lluvia, no salió el récord del mundo. Y entonces, nada, eso fue, verdad, muy emocionante y muy contento. Ese fue el único récord que no pude romper en Río. En Río hice los 11.40 en los 100 metros, 51.77 por los 400 metros. Este récord mundial era de 2 a Qatar y lo logro romper ahora aquí en Tokio. Y por supuesto, por eso me puse tan contenta, tan feliz, tan emocionada, hasta lloré y todo, porque un récord mundial pesa mucho en la vida de un atleta. Llegaron las competencias y se empezaron a suceder los oros tal cual como esperábamos, pero creo que ahí sí hay que detenerse en esa competencia de 200 metros, esa prueba final, con esa marca de 23.02 de la que se ha hablado muchísimo y que creo, sin llegar a herir sensibilidades, porque sé que no se pueden comparar en su justa medida con marcas hechas por atletas convencionales, pero creo que hay que darle una, la importancia que verdaderamente lleva ese número, esa marca, porque aquí en Cuba hace unos cuantos años que no se logra y no son muchas las mujeres cubanas, atletas convencionales que lo han logrado y eso dice mucho de la capacidad deportiva de Omar Adurán y del talento que trae en sus piernas y de la forma en que lo ha podido cultivar porque no es solo el talento sino es la manera en la que tú te entregas a esa actividad para desarrollarlo. El compromiso que yo tengo con mi Cuba, con mi pueblo, con mi patria, es muy grande. Yo quiero siempre que el pueblo de Cuba se lleve la mejor imagen de mí y mi mejor imagen es corriendo duro y alcanzando buenos resultados. Yo sabía que el pueblo de Cuba estaba esperando esas tres medallas de oro y siempre que salí a la pista lo hice con el corazón y me entregué completamente para darle esa alegría y además en momentos muy difíciles que estamos viviendo en momentos muy tensos por el tema de la COVID y fue en un momento donde el pico de contagio en Cuba estaba bien alto y eso me da una satisfacción. Me he topado muchas personas en la calle que me han dicho mi hijita me levanté a las 6 de la mañana para verte correr qué lindo, qué bueno, me alegro mucho. Lo hiciste en un momento que nos diste un poquito de alegría al pueblo y eso me da mucha, mucha, mucha satisfacción porque trabajamos para eso trabajamos para eso lo que nos toca es dar lo mejor y entregarnos en la pista y en todos los espacios competitivos donde estemos para darle alegría al pueblo cubano. Me enorgullece muchísimo formar parte de este gran trabajo y de que la gente nos vean como una guía a seguir porque de verdad que es lo que logramos mediante el trabajo tan lindo que hacemos y lo que queremos es eso que cuando se hable en algún momento del deporte paralímpico en la historia del deporte paralímpico bueno se hable de Homara y de Junio sabemos que desde Cuba todos nos están viendo cada vez que competimos nos están apoyando porque me lo hace saber mi esposa me lo hace saber mi familia que en el barrio todo el mundo ve las carreras de nosotros hace poco teníamos tuvimos una entrevista donde un muchacho nos comentaba el muchacho de la entrevista nos comentaba que su abuela había fallecido por el tema de la COVID y su abuelo estaba muy mal no quería ver la televisión no quería salir de la cama no quería hacer nada y lo único que lo motivó a ver la televisión fueron las carreras de Homara y entonces él nos comentaba eso y cosas como esas son las que nos hacen entiende ser cada vez mejor esforzarnos más porque de verdad agradecido agradecido eternamente con el pueblo por ese gran apoyo que siempre nos da siempre nos brinda que siempre por la calle te das cuenta que la gente te admira te llaman te felicitan por el trabajo que estás haciendo y eso los niños me dicen ay enséñame a correr yo quiero ser como ustedes y entonces esas cosas son las que dices coño el trabajo está bien está funcionando agradecido y muy contento con todo el apoyo que nos brinda yo estoy orgullosa de ser cubano y le agradezco no tengo estas palabras así no las tengo porque es algo muy grande algo infinito el agradecimiento que siento yo por el gobierno cubano por dar la oportunidad a las personas con discapacidad y en el deporte en especial de lograr nuestros sueños mi ídolo mi ícono mi amor infinito a nuestro imbécilio comandante Fidel Castro gracias a él y a todo lo que él hizo hoy yo sé que que puedo ser orgullosa de ser una atleta cubana y ser orgullosa de ser una atleta paralímpica cubana aquí viene la representante de Cuba Omar Adurán Elías se va a alzar con la tercera medalla y presión por Brasil presión entró la cubana en primer lugar Omar Adurán es el ejemplo real de lo que significa una mujer cubana de esa fuerza de esa perseverancia y sobre todo de esa voluntad que nos ha caracterizado a través del tiempo de que no existen límites o sea nosotros podemos estar por encima de cualquier circunstancia si para el atleta convencional se hace complicado imagínate para los atletas paralímpicos por eso cada triunfo uno lo disfruta yo creo que con tanta efervescencia porque sabe lo que le ha costado a esos entrenadores a esos atletas a todo el personal de apoyo que hace que eso se cumpla espero que en algún momento seamos capaces de romper los esquemas de romper quizás las etiquetas que nosotros mismos ponemos y darle a Omar Adurán el reconocimiento de ser la mejor atleta de este país sin restricciones sin discriminación de ningún tipo la única forma que tenemos de romper esos tabúes que nos creamos como sociedad es terminar de eliminarlos o sea es una gran atleta cada día con su accionar regala lecciones para inspirar y para que entendamos que somos capaces de hacer lo que queremos si verdaderamente trabajamos por ello con su accionar y para que en el próximo y para que